Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez estamos cerca de la siguiente Copa KC Y como siempre les voy a mostrar los mejores decks que vamos a estar viendo en esta nueva Copa KC Aunque creo que ya no es tan sorpresivo el deck que más vamos a ver, ¿verdad? Pero bueno, como siempre, váyanse al estudio de duelos Y luego se van a la lista de decks para poder ver varios decks Y luego a la parte de abajo, lista de decks enviados Y aquí es donde van a poder buscar lo que ustedes deseen con el texto Pero también recuerden que si alguna vez han tenido algún deck meta Siempre pueden usar eso para subir a NDMAX, no hay tanto problema Y también en la descripción podrán encontrar decks muy free to play Y que son buenos, con los que pueden subir a NDMAX Links en la descripción Como primer deck, el deck tier 1 El deck que más vamos a estar viendo dentro de esta Copa KC Es el deck de los Blue Eyes El cual ya ahora, después del nerfeo a algunos decks Ahora sí creo que ya nadie puede decir que no es un deck poderoso Incluso tal vez ahora lo veamos más que antes Bueno, lo típico del deck de Blue Eyes Las tres piedras para poder secar Blue Eyes Para estar en el cementerio Y tenemos una carta de consonancia para poder acelerar el deck Y poder descartar la misma carta También tenemos otras cartas para descartar Como corte de karma La barrera de la vida mística O también la nueva carta El vórtice relámpago Y tenemos además el sabio de ojos azules Lo cual puede seleccionar un monstruo de efecto Para poder invocar a otro monstruo Entonces es súper fácil tener a los Blue Eyes en el campo El Blue Eyes que tú quieras También tenemos al alternativo Y entonces como tenemos también cantantes Y monstruos de nivel 8 Podemos fácilmente hacer los Synchros nivel 9 El principal es el espiritual Tenemos al Vermilion Y tenemos también al Ceruleus Aunque el Ceruleus casi siempre lo sacamos Con el mismo efecto del espiritual O también con el efecto podemos sacar al Micros Y aparte de eso tenemos Exis rangos 8 Como el Heliópolis Y también creo que hay uno de la Selection Box 1 SR No recuerdo el nombre pero bueno, es un dragón Entonces sí, seguramente este es el deck que más vamos a estar viendo A lo último del video les voy a estar aconsejando algunas cartas Para poderlo contrarrestar Porque sí, estamos seguros que esto es lo que más veremos Pero nos pasamos al siguiente Tier 1 Que son los Señores Oscuros Estos ya se están combinando con varias cosas Ya sea con el Star Seraf o con los FAs O como vemos aquí, ambas Los tres decks al mismo tiempo pues Y esto es gracias a la aceleración que le da a los Star Seraf Y la facilidad de hacer Exis también Pero aparte tienen ahora al FA El cual con el aumento de nivel Debido a que los Dark Lords tienen muy buenos niveles Fácilmente superan el nivel 12 Y con eso poderle tirar todas las cartas que vayan a su cementerio De hecho, esta prácticamente por sí sola Con aumento de nivel ya es una carta staple Ya que en cualquier deck que contenga monstruos de alto nivel Se invoca de manera normal Tendrá un muy alto ataque Porque seguramente va a pasar nivel 10 Entonces tendrá más de 3000 Y tiene el efecto de esterar las cartas del cementerio oponente Entonces sí, podríamos considerarla la staple de todos los decks con niveles altos Vale, entonces Ya habíamos explicado el FA Ahora sí, lo mismo de siempre Si sacas a Ixhell, tiras un Dark Lord Para poder robar más cartas, acelerar tu deck Esta carta te permite sacar los Dark Lord que necesites exactamente Y con los mismos Dark Lords Puedes ir activando efectos desde el cementerio Esta carta puede revivir a los Dark Lords Y esta puede negar los efectos de un monstruo Y aumentarte unos cuantos puntos de vida Para recuperar lo que sea que te quiten los mismos Dark Lords La versión sin los FA Lo que usa es robo del destino Por lo mismo que estamos diciendo Porque se quitan puntos de vida Entonces fácilmente pueden activar la habilidad Y bueno, como ejemplos de rangos 4 Está el Morador del Abismo Está el Rayo Utópico El Toro es para poderse quitar cualquier cosa Utopía La Araña Que creo que es la número 1 ahorita del nivel De rango 4 Por Boros Y bueno, lo que sea que tengas Como dije, uno de los mejores decks Tier 1 en estos momentos Ahora nos pasamos a los Tier 2 Tenemos a los Dragones del Trueno Que como siempre quieren tirar al Cementerio sus cartas Tenemos para eso el Raiden Y también el Obuno Lejano Al igual que la carga de caballería Para sacar a los Raidens Creo que este deck no tiene el tercer Raiden Por eso es que metió la Laila Pero bueno Con eso ya creamos Cementerio Y podemos empezar a activar los efectos De los Dragones del Trueno Y como son de oscuridad y luz Podemos invocar fácilmente Al Dragón del Caos Levionero Que puede destruir cartas del campo del enemigo Y también al Duodragón Ambos niveles 8 Por lo tanto fácilmente Puedes sacar rangos 8 Si es que lo necesitas E igual tienen varios monstruos De nivel 6 Como para poder sacar Algunas opciones De rangos 6 Y bueno También tienen la posibilidad De hacer Synchros Gracias al Raiden Pero debido a que los Synchros Buenos generalmente Están en otros niveles Es un poco complicado Pero para eso se usa La habilidad de duplicar nivel Para cambiarle el nivel Ya sea al Raiden Otro monstruo que esté en el campo Y así poder sacar el Synchro Que tú desees La ventaja de este deck Es que tiene mucha versatilidad Luego nos pasamos Al deck de Onomatopeya Un deck OTK Que es muy bueno Para hacer Exis Rangos 4 y 6 Principalmente rango 4 Con Onomatopeya Utópico Y también El Subaba Bancho Y para hacer los rangos 6 Tenemos a la cabeza Y también A la hermana Gagaga Que además de cambiarse los niveles Te puede sacar una carta de Magi Trampa Como por ejemplo El Relámpago Aga Pero creo que lo mejor de todo De este deck Es la habilidad de Onomatajuego La cual te permite regresar Dos cartas De las de Onomatopeya Las que sean Y sacar dos monstruos Los monstruos que tú desees Eso hace que el deck Sea consistente Y que lo mejor de todo Es que si sacas El robo Puedes asegurar Tener al guante El cual podrá revivir Después de que lo descartaste Gracias al robo Robar otras dos cartas Y muy probablemente Asegures Sacar un Hola Tornado Así limpiar el campo De tu oponente Y ahora sí Irte por el OTK Como extra deck Tenemos al Potolomeo Rango 6 Rango 4 4 6 6 Y 4 Como dije Son los rangos Que fácilmente sacan Luego nos pasamos Al tier 3 Aquí nada Estoy poniendo Un ejemplo De deck Para las damas Arpías Ahora con la nueva caja Tienen la posibilidad De hacer Exis O sincro Con solamente Una sola carta Que es esta carta Precisamente Ya sea que te vayas Directo por el sincro Arpía O un rango 4 Eso es lo que normalmente hacen Pero aquí me gustó Este deck Porque también está Incluyendo al dragón Mascota Que si lo sacas Con su mismo efecto Ahora sí Puedes hacer un rango 7 Que en la misma caja Te incluye 1 O también tenemos Al Gaia Como ejemplos Otra de las razones Por la que elegí Este deck Nada más para mostrar Fue por la habilidad Normalmente usan Otras habilidades Pero la habilidad De última voluntad Si puedes usar Si tienes 4 cartas O más Arpías En tu cementerio Te puede agarrar El plumeo De la dama arpía El cual puede ser Y todas las cartas De magia y trampa Entonces Es una buena opción Y más como dije Con el sincro Los materiales Se van al cementerio Por lo tanto Es fácil ya tener Esas 4 cartitas En el cementerio Y bueno Tenemos a La canalizadora La cual como dijimos Puede invocar a otro monstruo Y sacar lo que tú necesites Sincro exist Pero también tenemos A la perfumista Arpía La cual nos permite Sacar Una carta de magia Trampa Que mencione A las damas arpías Las hermanas Damas arpías Entonces podemos sacar El legotista elegante La cual no nada más Invoca a las hermanas Sino también A una dama arpía Común y corriente Entonces que siempre Preferimos sacar A la dama arpía 1 La cual también nos aumenta Un poco de ataque También se pueden ir Por las damas arpías Normales Hay algunos que meten Caballaría de carga Creo que era La que sacrifica Un monstruo normal Pero bueno Esto nada más es Para cerrar el deck También tenemos El nido de la golondrina La cual te puede quitar Ya sea el monstruo Que acabas de sacar Porque no necesitas El bufeo Necesitas otra cosa O también Si te van a destruir A uno de tus monstruos Tú mismo Lo quitas del campo Para sacar a otro Entonces buena carta Y como dije Esto también te crea El cementerio Suficiente para La última voluntad De las arpías Entonces tenemos Varias buenas cartas Tenemos varias buenas opciones Pero al final Esto no es un ejemplo Ustedes digan en los comentarios Cómo es que están armando Este deck Qué cartas meterían Qué cartas sacarían Luego nos vamos A otro tier 3 Reyes de fuego Los fire kings Ahorita el meta Se está yendo un poco más Hacia cartas de magia Trampa Entonces El fénix Va a ser muy bueno Para limpiar Todo el back row Y en caso de que necesites Limpiar otras cosas También tenemos Al garunix Y bueno Estas cartas son muy fáciles De sacar Gracias al nuevo Avatar del rey del fuego Arbata Pero por supuesto Como este deck Casi no tiene Formas de defenderse Mencita de cartas Defensivas desde la mano Como por ejemplo El boxeador indómito O también El ahorrador del tocino O mejor aún El kairoy Para poder impedir un poco Y poder jugar Con sus puntos de vida También Para poder activar El robo del destino Y ahora sí Robar lo que necesite Y listo La verdad es que No es tan complicado El deck Tiene unos cuantos Rangos 4 Simplemente como ejemplos En caso de que necesites Quitarte un poco De tus monos De nivel 4 Y sacar otro monstruo Más poderoso Luego nos pasamos Al deck de agua Con las triples divas Que te pueden sacar Fácilmente Doble mono Y como es un cantante Ya sea que te vayas Por un sincro Rápidamente O con la habilidad De territorio De tiburones Puede hacer que todos Tus monstruos de agua Se conviertan En nivel 4 Y así Puedes sacar Tus exis Que es básicamente Lo que todo el mundo quiere Fibrón Bahamut El morador del abismo Es uno de los principales De este deck O también tenemos Al número 37 Y bueno El deck se dedica A hacer varias invocaciones especiales Este voy a que puedes sacar Desde el deck Este que se puede invocar De manera especial Pero principalmente Las cartas que te pueden Limpiar el campo Que son los atlantianos Este que te puede Destruir cartas colocadas O este que te puede Destruir cartas boca arriba Ya con eso limpias campo Y lo atacas directamente Con los exis Y como hacer a su deck Puedes sacar rápidamente Tus cartas staples Como el tifón La cadena demoníaca Canadiense O lo que sea Que tengas como Staples Y lo bueno De mencionar este deck Hasta lo último Es que no recuerdo Una de las cartas Que les mencioné La otra vez Que es el espejo Atrapaluz En la copa que hace De febrero Habían varios decks De luz Lo cual entonces Hacía que esta carta Fuera muy buena A muchos les ayudó De esta carta Esta vez no tenemos Tantos decks de luz Pero creo que ahora Va a haber más decks De blue eyes Por lo tanto Esta carta De todas maneras Va a ser útil Si se hartan demasiado De los blue eyes Usen esta carta Para poder contrarrestarlos Niega todos los efectos De monstruos de luz Igual También como dije antes Si están usando Un deck con monstruos De alto ataque El monstruo FASR Junto con aumento De nivel Se podría servir Muy bien Para no desterrar Las cartas Del cementerio Al oponente Ahí si es más genérico Pero bueno Ahí depende Cada quien Y ahora si les muestro La tier list Como quedaría Tier 1 Tier 2 Y tier 3 Fueron los decks Que mencionamos Los decks Que indagamos Un poco más Pero también Les dejo Unas cuantas opciones Como rogue Decks que fácilmente También los van a poder Llevar a Ndmax Los primeros 2 Amazonas Y Lunalize Son decks Muy baratos Que se pueden armar Fácilmente Como mencioné antes En la descripción Estaré dejando El enlace De mis videos De decks Muy muy baratos Que incluye Amazonas Los cuales igual Les van a poder Ayudar a subir Luego tenemos 2 decks Que son muy buenos Y que casi siempre Estamos viendo En las copas Cases Ritual Beast Y Trinamides La otra vez Vimos un muy buen Desempeño de Trinamides Entonces Igual podría ser Que los hagamos Otra vez Luego tenemos El deck de F.A Simplemente Para mencionarlo Igual es un nuevo deck Entonces seguramente Se va a estar viendo Y luego tenemos Los 3 decks OTK Que son las otras opciones Además del Onomatopeya Como siempre Los decks OTK Son muy buenos Para el formato De la copa KC Por eso es que Onomatopeya Lo puse como Tier 2 Y aquí les dejo Las 3 opciones De Cibidragón Botónicos O Black Wings Y bueno Abajito también puse Otras opciones Eso simplemente Es para recordarnos Que cualquier deck Meta que hayas tenido En algún momento Te puede servir Para subir A NDMAX Pero bueno Díganme ustedes Que opinan En los comentarios Como cambiarían La tier list Que pondrían ustedes Que subirían Que bajarían Que quitarían Los estaré leyendo Por mi parte Eso será todo Muchísimas gracias Por ver el video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse Al canal Señor Necho Y nos vemos En la próxima Bye bye Hasta la próxima ¡Gracias!